El átomo es la unidad más pequeña en la que se puede dividir la materia, sin liberar partículas cargadas eléctricamente. Se puede decir que es el componente básico de todo lo que existe en el universo. Los átomos se componen de partículas aún más pequeñas, pero también hay mucho espacio vacío en ellos. El átomo se encuentra en un núcleo de protones y neutrones con carga positiva, que está rodeado de electrones con carga negativa. El tamaño de un átomo es extremadamente pequeño, tanto que no se pueden ver a simple vista, ni con microscopios normales. Normalmente, el tamaño del átomo se mide en nanómetros. Por ejemplo, un átomo de hidrógeno, el más pequeño de todos, tiene un diámetro de aproximadamente 0.1 nanómetros. Los virus son mucho más grandes que los átomos, pudiendo medir desde 5 a 300 nanómetros. A su vez, las bacterias son más grandes que los virus y los átomos. Para medir bacterias y células, se suele utilizar otra unidad de medida, los micrómetros. La mayoría de las bacterias suelen medir 0,2 micrómetros, pero las células son más grandes que las bacterias. Las células humanas miden cerca de 100 micrómetros de diámetro. Espero que te hayas hecho una idea de lo pequeños que son los átomos. De hecho, son tan pequeños que virus, bacterias y células están hechos de ellos. La estructura del átomo. Las partículas que se encuentran dentro del átomo se agrupan en torno a un núcleo. Dentro de este núcleo están los protones y los neutrones, mientras que a su alrededor giran los electrones en la parte externa. Los electrones son partículas que están cargadas negativamente. Y los giros que realizan alrededor del núcleo son tan rápidos que los científicos no pueden establecer con exactitud en dónde se localizan. Cuando en un átomo hay el mismo número de protones que de electrones, se establece que tiene una carga neutra. Los electrones son atraídos al núcleo debido a que los protones tienen una carga positiva. En el caso de los electrones, su tamaño es todavía más pequeño que el de los neutrones y protones. Resulta impresionante cómo estas partículas minúsculas pueden agruparse para formar todo lo que podemos observar, y también aquello que está en el espacio exterior. Protones y neutrones. Ya vimos que en el núcleo de cada átomo hay protones y neutrones, así que te contaré un poco de estas partículas. El protón es una partícula cargada positivamente, mientras que un neutrón no tiene carga. El número de neutrones que tiene un átomo modifica la masa y la radiactividad de un átomo. ¿Qué propiedades tienen los átomos? Para poder saber qué características tiene un átomo, es necesario conocer cuántos protones tienen su núcleo, lo que determina su número atómico. Los átomos están asociados con los elementos químicos. En el caso del elemento conocido como hidrógeno, se estableció que su número atómico es el 1. Esto se debe a que cada átomo de hidrógeno tiene un protón, nada más. El resto de los elementos tienen más protones. Además, cada átomo cuenta con un número de masa y un peso atómico. Para calcular el número de masa, se suma el número total de protones y neutrones. El peso atómico se calcula dividiendo el número de masa por un número que estableció la comunidad científica. Número de masa y peso atómico son siempre cantidades numéricas similares, pero no son equivalentes. Pues cada una da cuenta de propiedades distintas. Los átomos en el cuerpo humano. El cuerpo se compone de millones de átomos. La cantidad es tan grande que no puede ser expresada fácilmente con números. Desde que nacemos, nuestro cuerpo ya tiene miles de millones de átomos. El 87% de los átomos que componen el cuerpo humano son de hidrógeno y de oxígeno. Otros elementos presentes son el carbono y el nitrógeno. En una menor cantidad se encuentran otros, por lo que en la mayoría de las personas se pueden contabilizar 41 elementos químicos. Un átomo normalmente no se destruye, más bien va cambiando a través de las reacciones químicas donde comparte electrones con otros átomos. La larga duración de los átomos tiene que ver con que su núcleo es difícil de romper. Las moléculas y las reacciones químicas. Los átomos se pueden combinar para formar moléculas. Así sucede en el caso del agua, que se genera con la combinación del hidrógeno y el oxígeno. Cuando hay uniones entre los átomos, se dice que hubo una reacción química. Cuando la materia está en estado gaseoso, los átomos se mueven más rápido y esto se debe a que tienen más libertad de movimiento. Cuando la materia es sólida o líquida, los átomos no se pueden mover con tanta facilidad. Lo que ocurre es que los materiales sólidos mantienen a los átomos muy cerca a unos de los otros y no pueden vibrar. En los materiales líquidos sí hay un poco más de libertad de movimiento. ¿Cómo se descubrieron los átomos? La primera mención registrada de la palabra átomo se remonta al siglo IV antes de nuestra era, pues el filósofo griego Demócrito utilizó esta palabra en diferentes obras. En griego, átomo significa indivisible. El concepto sobre una partícula mínima que no puede dividirse se mantuvo por mucho tiempo como un tema filosófico. No hubo casi investigaciones en el terreno científico para demostrar la existencia de los átomos, hasta la llegada de la química en 1650. Entre los científicos que aportaron a la teoría atómica, Stan Lavoisier, un químico francés que en 1777 definió por primera vez lo que era un elemento. Y el filósofo inglés Dalton, quien hizo la sugerencia de que los elementos podrían ser una especie de bolas sólidas hechas de átomos. Albert Einstein pudo demostrar en 1905, mediante modelos matemáticos, que el movimiento del polen en el agua se debía a reacciones que causaban los átomos. Y fue hasta ese momento que se probó científicamente la existencia de los átomos. Tabla periódica En 1869 se publicó la primera versión de la tabla periódica de los elementos, autoría del científico ruso Dmitry Mendeleev. En ella se agruparon los elementos de acuerdo con su número atómico, y también tomando en cuenta sus propiedades. Un ejemplo de este acomodo es la del helio, el argón, kriptón y el xenón, que aparecen todos en la misma columna y que tienen propiedades muy similares, pues se trata de gases sin olor y sin color. No todos los elementos pueden combinarse con otros, así sucede con los últimos cuatro mencionados, que son llamados en su conjunto como gases nobles. ¿Cómo sabemos que los átomos existen? Los átomos son demasiado pequeños para ser vistos a simple vista. Por esto, su existencia se ha inferido a través de varias técnicas experimentales. Una de las primeras pruebas fue la espectroscopía, que demostró que los elementos emitían y absorbían luz en longitudes de ondas específicas. Otros métodos son la difracción de rayos X y el modelo atómico de Rutherford, que utilizó el choque de partículas alfa con una lámina de oro para inferir la estructura de los átomos. También se han desarrollado técnicas modernas como la microscopía electrónicas y ópticas, que permiten observar los átomos directamente. También hay varias razones teóricas por las que se cree que los átomos existen. Por ejemplo, la química es una ciencia basada en la idea de que los elementos químicos están compuestos por átomos. La teoría cinética de los gases, que describe cómo los gases se comportan a nivel molecular, también es consistente con la existencia de átomos. La teoría electromagnética, que explica cómo los átomos emiten y absorben luz, también se basa en la existencia de átomos. Los átomos y la bomba atómica. Todas las cosas del mundo están hechas de átomos, como los juguetes, los árboles o incluso las personas. Hace décadas que los científicos descubrieron cómo dividir los átomos en pedazos más pequeños, lo cual se llama fisión nuclear. La bomba atómica es una de las armas más poderosas y destructivas del mundo, y precisamente utiliza la fisión nuclear, liberando una gran cantidad de energía. Hace esto dividiendo los átomos de los elementos uranio o plutonio. Cuando se dividen estos átomos, liberan una gran cantidad de energía que pueden destruir ciudades enteras. Visita este video sobre los modelos atómicos para seguir aprendiendo. Dale a like si te ha gustado, comparte con tus amigos y suscríbete. ¡Hasta la próxima!